saludos soy Fuegos son bienvenidos a mi canal continuamos leveando en el ladder ya no necesitamos ni 20 minutos para que me interrumpan por primera vez después de decir que que no estaba para nadie esta noche pero bueno hemos perdido cinco minutillos seguimos terminando nuestra primera aventura en acto 1 vamos a spamear hielo aquí no tampoco es ya somos nivel 10 primera pasiva se nota que han subido de vida exageradamente exhalación vamos a llevar ansia por ahora bueno pulso no nos va a compensar templario vamos a ponerle la de alta más defensa y bueno vamos buscando la reina para ello bueno primero vamos a ver siempre eso por aquí o en sentido contrario vamos a coger esto que es experiencia extra y ya me he centrado bien bueno vamos si no es ahí es por aquí bueno no sé si me merece la pena coger el oro a estos niveles es muy poquita cantidad bueno una orbe muy poquito daño en esa orbe no tenemos goblin por desgracia aquí no se han subido a 225 de vida es una cantidad considerable ya era bueno para explorar no sé si he elegido básicamente hay que elegir una dirección y o bien y todas las salidas están en este bloque ya no está la salida estaría allí arriba vamos a ver el bloque de abajo básicamente consiste en cuatro bloques puestos en cuadrado no tenemos el evento evento vamos a hacerlo siempre aunque parece que vamos algo flojitos no se me ha ido el rato no no tenemos por desgracia ninguna orbe de vida para coger un poquito de mana extra y no parece que nos vaya a dar mucho el mana para hacer muy bien este tipo de eventos ha subido enormemente la vida aunque bueno este es uno de los más fáciles todo hay que decirlo bueno como son casi todos me les puedo más o menos estar aguantando y golpear muchos de golpe y parece que lo hemos conseguido una experiencia extra con suerte algo de equipo otro arco por dios porque solo arcos bueno este arco está bien este mejor si no mejor un capco con fuerza no el otro lleva experiencia vamos a coger este orbe vamos a ir guardándola mejor y bueno como seguía diciendo en este bloque la salida tendría que estar aquí y no está vale si no está aquí que le pasa al ratón no me está respondiendo en muchas situaciones bueno ahora tenemos que ir a la zona apuesta y mirar salidas en la otra dirección somos 11 bueno hemos mejorado considerablemente el daño así que ahora estaremos mucho mejor posicionados ahora tenemos apocalipsis bueno apocalipsis no nos va a interesar es no lo estamos usando como habilidad de single target de un solo objetivo bueno y por aquí es la salida si no estuviera aquí estaría ahí vale esto es un elite no es simplemente el efecto de de las arañas grandes bueno tras conseguir esto volveremos quiero coger la víctima volveremos a intentar conseguir anillos amuletos de daño los amuletos aparecen sobre este nivel o sobre 12 tampoco pegó tanto como esperaba con el nuevo arma el guante no va a cambiar eso tengo muy poquito daño por desgracia no está acompañando demasiado el equipo claro que esta es lo mejor que hemos conseguido de arma tenemos tres piezas con inteligencia al menos bueno esto lo vamos a hacer simplemente a a base de canalizar no necesitamos más misterio las arañas nos ocuparemos como queramos mientras no gastemos demasiado recurso bueno ahí baja y automáticamente la mando otra vez de paseo y va a bajar por última vez y bueno ya tenemos el rayo cargado y a su casa bueno ahora lo que vamos a hacer es hablar con Tirael oh genial una buena pieza por fin las otras han seguido siendo malas bueno no demasiado sobre todo materiales y un escudo de cruzado y un hacha que no me mejora vale pero el casco ha sido brutal vale así que bueno vamos a limpiar por desgracia todavía no tenemos voy a dejar siempre un ojan el mejor ojan posible para cualquier situación extraña y lo que vamos a hacer ahora es creo que tendrá cosas nuevas para vender vamos a echar un vistazo si no tiene nuevas parece que sí son nuevas pero no tiene lo que buscamos vamos ahora si a merece la pena perder un minutillo e intentar encontrar echarme un trago de agua no nos sonríe la suerte para nada con los anillos y los amuletos no es tan raro no sé que hayan cambiado algo aquí está alhajas vale anillos este es correcto si voy a comprar dos amuletos no hay ninguno bueno es curioso sigo sin hacer esto bien es curioso aquí está como alhajas a lo mejor me he despistado y alguno tenía el de alhajas y no lo estaba mirando vale no parece que tiene que ser con alhajas estaba yo confundido no creo que haya ninguno más aquí que venda alhajas si es este vale estaba mirándolo mal genial vale este y tres de experiencia perfecto fijaos en lo que ha subido el daño la continuación lo que vamos a hacer es hacer otra aventura igual vale de acto 1 y aproximadamente después empezaremos a hacer fallas realmente considero que bueno 20 se puede mirar porque empiezan a haber más variedad de legendarios esto merece la pena intentar limpiarlo este tipo de concentraciones merece la pena hay otra forma de levear que es básicamente buscar zonas rafaga arcana bueno no vamos a poner la rotura rafaga arcana creo que no compensa cuesta lo mismo vamos a probar con rafaga arcana en lugar de hielo un ratito es un poquito más lento pero pega en un área más amplia ignora muros ignora todo así que lo que pasa es que los costes tampoco son los más asequibles del universo bueno ese arma puede tener buena pinta vamos a revisar la parte de arriba mientras no menos 14% de daño ha salido sin extra daño y lo otro ha sido un cinturón de bárbaro muy muy útil a una hechicera un libro y bueno seguimos vale arco maldito esto siempre viene muy bien localizarlos es solo dureza pero todo es útil vale vamos a subir torbellino de energía va a ser una habilidad que vamos a ignorar pua glacia la vamos a ignorar congela pero hace de no daño evocación no es útil todavía no tenemos nada conceder realmente bueno no deberíamos estar matando todo esto seguramente a ver como leches lo voy a matar con esta cantidad de recursos vamos a lo que vamos no vamos a quedarnos a matar los que salen arriba aunque bueno la púa hace una pequeña área pero no creo que nos vaya a compensar estos niveles grises no vamos a coger de nuevo otro otro que que bueno ese ni siquiera me lo puedo equipar prácticamente que nos ha salido un hacha 50 arcos y una ballesta algo así bueno creo que vamos a centrarnos en matar primero a los que tenemos cerca bien genial todo este tipo de bichos que huyen es un asco por arriba seguramente se va a unir vamos a esperar primero abajo y tal vez un error no no es un error mi intuición ha funcionado bien por primera vez en mi vida un anillo mucha suerte un anillo por desgracia es malo no nos interesa perderse daño esto sí esto creo que es mejor que el que tenemos guardado no voy a perder un 5% de daño aunque sea para ganar un 1% de dureza y un poco de curación realmente curación es lo que menos nos importa vale el templario nos da bastante curación y nos va a ir dando más como me vaya subiendo deberíamos poder mantenernos solo con el cruzado siempre que tengamos una dureza razonable que bueno a saber cuál es la cantidad razonable de estos niveles cualquier pozo me alegra ha equivocado el botón por ahí está la salida aquí tenemos a los últimos enemigos y se nos queda uno enterrado vale es este perfecto nivel 14 que me vas a dar habilidad activa y armadura de hielo creo que sí es razonable llevar la armadura de hielo nos va a defender un poquito y no queremos tener más habilidades de daño no tenemos mucho mana para llevar las que tenemos a nuestra disposición bueno torre de vigilancia es al final así que vamos a ir más o menos directos peleando con grupos equipar al templario no merece la pena perder el tiempo a estos niveles vale ojalá nos den ya todo el tema toda queda parece para que nos den cosas que nos ayuden con el mana con el poder arcano ese es bueno vamos a matarlo porque ahí tenemos un elite vamos a intentar darle a todos más o menos vamos a salir de ahí y nos da unos guantes que nos mejoran un montón vale perfecto estamos bastante con bastante defensa contra enemigos a cuerpo a cuerpo básicamente los enemigos se me elevan a ser los molestos los enemigos a rango me refiero perdón como estos fijaos que son los que me consiguen quitar vida y bueno va quedando menos para tener a nuestra disposición las gemas con buenas gemas y un poco de suerte en el equipo podremos seguramente subir la dificultad tampoco hay por qué agobiarse por subir mucho la dificultad hay que matar las cosas rápido siempre si queremos ser eficientes vale si queremos bueno luego si vamos más entretenidos pues podemos subir en la dificultad que nos dé absolutamente la gana vale pero en cuanto al rendimiento necesitamos estar en una dificultad que los enemigos no nos duren más de lo que me están durando básicamente más de dos golpes es demasiado bueno aquí tenemos el objetivo que es bajar al piso 2 así que vamos a ir más o menos directos y aquí parece que hay un elite bueno no vale se han dividido un poquito lo que es uno y esto pero bueno parece que me va a dar perfectamente el mana para matarlos a todos y un casco uff muy bueno muy muy bueno hasta vida por golpe y poder arcano por golpe crítico está muy muy bien ese casco bueno no tenemos crítico así que tampoco a estos niveles vamos a aprovechar muy bien pero de hecho debo tener el 5% de crítico más el poquito que nos da la inteligencia como veis por ahí la gente está subiendo en cooperativo yo porque me habéis pedido grabar aquí estoy jugando solitario tampoco sé si tengo muchos amigos conectados porque creo que muchos no podían estar a la hora que se abría el lader creo que normalmente es allí dentro o estoy algo despistado así que vamos a entrar sé que suele estar ahí está en un sitio de este tipo vale vale es imparable pero te acaban de pegarme un empujoncito magnífico eso era otro arco vale 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 no es que me vaya a interesar comprar nada sinceramente que no sea vamos a ver el arco inteligencia frente a vitalidad creo que sí porque el templario ya va a tener vale la de aturdir que es otra defensiva nos ha tocado de nuevo la reina vamos a hacer la reina vamos a hacer el otro no voy a ser tanto nivel como esperaba sinceramente bueno otra vez nos ha tocado el evento nada por aquí nada por allá bueno lo que vamos a hacer es esperar aquí y cuando se junten muchos usar nuestra gorbe no se ha funcionado bien antes no debe seguir funcionando bien ahora casi todos los espirros se nos han liado todos así que y a los que no sean pues le iremos pegando algún tirito vale ya hemos conseguido los 100 no vamos a conseguir mucho más por desgracia 138 está bastante bien y nada bueno en este caso es teniendo más dureza creo que este cambio es razonable pero no lo voy a cambiar por la experiencia simplemente me interesa más la experiencia que el oro pero perder un 3% de daño para ganar un 20% de dureza es un cambio bueno vale pero perdiendo experiencia también vamos a dejarlo tampoco es que esté estando cerca de morir en ningún momento evento perfecto vamos a darle gandela esto significa que tenemos goblin imagino que este no cuenta como doble es una pena nos falta daño para el goblin con este tipo de habilidades pero se ha quedado quieto así que vamos a aprovechar no tiene pinta que se haya aportado en exceso pero parecen ser pérdidas considerables de todo vamos a ver estamos parece que esto va a ser por allí voy a mirar primero aquí no me centro muy bien en que parte estamos creo que ha sido un error dar esta vuelta pero bueno tampoco importa podríamos haber acertado pero he entendido mal como estaba la zona bueno vamos a ver si a la segunda bueno hecho no perdón quería que era ya la salida al verlo más largo pero no no están normalmente hay unas columnas ahí cuando la salida en esa dirección tendremos probablemente bueno con un poco de suerte bueno libro vamos a cogerlo es experiencia y vamos a ver nos quedan dos posibilidades tendremos que pelear con esto a ver si nos da algo de luz interesante eso es un arco blanco por dios esto que me está diciendo el juego me tendría que haber hecho un cazador de demonios bueno por fin y además nos mejora un 52% y tenemos cañón de cristal creo que si vamos a ello cuando lo tengamos somos muy débiles ahora pero tampoco me preocupa puedo subirme más la dureza si quiero con por ejemplo ese objeto que nos había caído antes parece que la salida está en el primer lugar al que iba a ir y he cancelado tenemos un objeto no recuerdo ya cuál es este me lo voy a poner para compensar un poco dado que el daño me va a subir muchísimo fijaos que casi me he dado la vuelta antes de que me marcar el mapa a la salida pero bueno nos ha salido un buen arma así que tampoco me puedo quejar por el paseo extra y hemos estado matando cosas no es que esté farmeando puramente para conseguir algo como yo sé el anillo de grandeza real cosa que espero que no me caiga estos niveles creo que todavía no puede caer falta un poquito más de nivel para que caiga pero sin duda no vas a estar muy contento si desperdicias una caída estos niveles hombre si te sale a 50 y tantos algo más por lo menos si sale con crítico y agriades en porcentaje no es totalmente inutilizable a nivel 70 pero la ilusión se me ha ido la armadura y no la he renovado sal de ahí bueno vamos a matar a la araña y terminaremos este capítulo no creo que no os cueste demasiado vamos a ir yendo ya vamos a esperar a que vengan las otras vamos muy bien de daño como podéis ver de hecho no va a tardar nada en irse 162 está bastante bien en estos niveles y tampoco es que tengamos una defensa negativa vale vamos a limpiar inventario creo que me puede hacer eso no me voy a perder mucho tiempo tengo que comprobar las otras piezas mientras nada cortamos aquí continuaremos en el siguiente un saludo no me voy a perder no me voy a perder